También en Playa Bonita, estamos dando el servicio todos los días, en Sombrero, en San Lorenzo y también en Mar Azul, realmente que es donde van los campechanos a disfrutar estos días tan importantes. Realmente estamos calculando que se venían recaudando entre 6 y 7 toneladas en los puntos de las playas que realmente durante todo el año no se atiende, sino nada más en estas épocas que son en donde se reúnen las familias a disfrutar estos días tan importantes.